Muy buenas a todos chavales y chavalas Bueno, hoy estoy emocionado porque vamos a hacer una comparativa en profundidad a nivel de vídeo de dos cámaras superpoderosas de Sony y ellas son la Sony A7 IV, que la tengo por aquí montada con su grip en estos momentos y la Sony A6700, que bueno, la tengo montada con la jaula de SmallRig ya que la utilizo más para vídeo Pero bueno, no me demoro más, pasemos a la intro Como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a hablar de estas dos cámaras Voy a hacer una comparativa a nivel de vídeo Lo voy a especificar bien, a nivel de vídeo Si queréis que haga una comparativa a nivel de foto me la dejáis abajo en los comentarios y posiblemente más adelante lo haga ya que llevo un mes y pico haciendo pruebas con ambas cámaras para hacer esta comparativa Así que tenerlo también en cuenta y suscribiros al canal ya que me lo estoy currando mucho este vídeo Y bueno, lo he dividido en distintas secciones y para ello me voy a leer primero la chuleta porque si no se me va la pinza Y bueno, van a ver lo que son 10 secciones La primera va a ser resolución y megapíxeles La segunda va a ser la de tomas en condiciones de baja luz La tercera, la estabilización La cuarta, el rango dinámico y el ISO La quinta, la calidad de vídeo La sexta, el sistema de enfoque y seguimiento La séptima, el tamaño y la portabilidad La octava, la duración de la batería y la temperatura Aunque no lo he puesto en la chuleta También la temperatura hay que mencionarla La novena, lo que es la conectividad Y la décima, lo que son mis conclusiones Así que vamos a empezar Y primeramente vamos a ir a la resolución y los megapíxeles Bien, vamos a comenzar con los megapíxeles y lo que es la resolución Y bueno, para el que no lo sepa La Sony A7 IV cuenta con 33 megapíxeles Mientras que la A6700 tiene 26 megapíxeles Vamos a ver qué diferencia hay entre ambos sensores Y cómo afecta la calidad de la imagen De hecho, lo estaréis viendo ahora mismo Tanto una cámara como la otra Os lo dejaré con la chuletilla debajo Para que sepáis con qué cámara de las dos he grabado en cada momento Pero bueno, deciros que a nivel de vídeo Como estamos utilizando lo que es una resolución de 7K Reescalado a 4K Pues no vamos a notar diferencia con ninguna de las dos Ya que ambas dos sobrepasan los megapíxeles Que necesita de sensor para grabar en esta resolución de imagen Bueno, en esta primera toma podemos apreciar Una vista de paisaje grabada con la A7 IV A 10 bit, a 422, a 140 megas de bitrate Pero en REC 709 No utilicé los sistemas logarítmicos Ya que si no me tenía que subir a ISO 800 Y ya de por sí el cielo se ve bastante quemado Como para encima ponerlo en ese log Aún así se ve bastante detalle en el cielo Incluso en la zona quemada Podemos ver lo que son las nubes E incluso lo que es la parte de umbría Que se ve aquí a la derecha Podemos ver bastante detalle Así que por esta parte Bastante bien a nivel de detalle La Sony, la A7 IV Ya que nos deja todo muy bien definido Y bueno, pues no cabe duda Por otro lado tenemos el de la 6700 Que lo veo igual También muy detallado E incluso en lo que es la zona quemada del cielo Incluso puedo percibir más detalle En lo que es la zona de las nubes Pero también veo un poquito más de ruido En lo que es la zona de sombra Que por una parte es normal Ya que es un sensor más pequeño Y bueno, pues se debería notar un poquito más A nivel de rango dinámico Lo veo bastante bien Tanto en la A7 IV como en la A6700 Apenas noto diferencia Sí que es verdad que utilicé parámetros similares Para captar la imagen lo más fiel posible Tomas en condiciones de baja luz Por un lado tenemos la Sony A7 IV A un ISO 2500 Que vemos que la sombra está muy bien controlada Pero me da la sensación De que hay un pelín de ruido En la zona más clara Mientras que ahora pasamos a la A6700 Con el mismo ISO 2500 Y veo que lo que es el tema de la luz La controla bastante mejor Mientras que en la sombra Me da la sensación De que tiene un poquito más de ruido Para ello nos vamos a centrar primero En la zona de luces Y aquí podemos observar Que efectivamente controla mejor Lo que es las altas luces La A6700 Imagino que es por el sensor más pequeño Y bueno Ahora haré una ampliación De ambas imágenes Para ver mejor en detalle Lo que es el tema del ruido Y efectivamente Controla y gestiona mejor el ruido La Sony A6700 En condiciones de buena luz Y eso significa Que tiene un poquito más De rango dinámico Por otro lado Lo que es la zona de las sombras Veo que las gestiona muchísimo mejor La A7-4 Apenas se aprecia ruido Mientras que en la A6700 Veo un poquito de grano Pero apenas inapreciable Pero bueno Ahora en su ampliación Vamos a ver Que efectivamente Tiene un poco más de ruido Pero también ganamos en detalle Frente a la A7-4 Que prácticamente no se aprecia Tanto detalle Como con la A6700 Bien El siguiente apartado Es la estabilización Y para ello Hay que salir a la calle Y probarlas ¿Qué sistemas de estabilización tienen? Pues tienen El desactivado Que no tiene ninguna estabilización Luego Estabilización por Catalyst Browse Que es el programa de Sony Ya que ambas cámaras Cuentan con giroscopios Y podemos estabilizar En postproducción Luego lo que es la estabilización Estándar Que bueno También deja un poquito que desear Y luego lo que es la estabilización activa Esta estabilización activa Lo que hace es recortar Un poco el sensor El tamaño de la imagen Para estabilizarlo De forma digital Directamente desde cámara Como si hiciéramos Luego en postbook Con Catalyst Browse Así que bueno La elección está Así que nos vamos a ir a la calle Y lo vamos a probar Y juzgar vosotros mismos Bueno Ahora mismo Me estoy grabando con la Sony Con la A7-4 A 10-bit 422 S-Log3 Y bueno Ahora mismo estoy totalmente Con el estabilizador desactivado Y seguramente que se note Ahora estoy grabando también Con el IBIS desactivado Pero lo veréis Estabilizado a través del Catalyst Browse En postprocesado Y así es como se ve Básicamente La estabilización digital Por post-pop Ahora me estoy grabando Con la estabilización estándar De la cámara Y no sé si se notará Por eso estoy bajando escaleras Para que se pronuncie mucho más Lo que es el movimiento Y ahora pues me estoy grabando Con la estabilización activa De el IBIS De la cámara Con un objetivo Sin estabilizar Y así es como se ve Prácticamente Aunque estoy bajando escaleras Y todo Y se tiene que notar Un poquito por narices Bien Todas las tomas Que voy a grabar ahora mismo Son a 4K A 10 bits A 4.2.2 Con el sistema logarítmico El S-Log 3 Con el Gamut Cine Y bueno Esto es la primera parte En la cual estoy grabando Sin ningún tipo De estabilizador Y así es como se ve El vídeo Al igual que la toma anterior Sigo sin el estabilizador Pero en esta ocasión Lo que voy a hacer Es estabilizar Luego en postproducción El vídeo A través del Imagine Edge De Sony Y así es como se ve El vídeo Sin estabilizar Y luego estabilizado Con los giroscopios Al igual que las tomas anteriores Estoy grabando con lo mismo Pero esta vez He activado el estabilizador El Steady Shot Que es así Como podréis ver el vídeo Porque no voy a retocar nada Ahora Me estoy grabando Con la estabilización activa De la cámara Y bueno Si os fijáis Se hace un pequeño recorte A la imagen Y se nota Pero se supone Que tiene que estabilizar Muchísimo mejor Que con la estabilización normal O con la estabilización Desactivada Lógicamente No sé si se notará Lo veremos luego en postproducción Rango dinámico E ISO Bien En esta toma Podemos ver la Sony La A7 IV Con el sol de frente A punto de ponerse Con diafragmas Bastante cerrados Que se notan las puntas Y bueno También notamos unos flares Que eso es A consecuencia De la lente Que tenemos puesta Y no tener filtros Y podemos ver Que el cielo Está prácticamente quemado Y tenemos bastante Información En lo que es el fondo Para ser un contraluz Esto si le bajáramos La exposición Se vería perfecto Pero Que mejor forma Que ver el rango dinámico Que poniendo el sol de frente Y esto es lo que podemos lograr El ruido está muy controlado Apenas hay ruido Y el poquito que hay Se puede luego corregir En postproducción Y quedaría perfecto Por otro lado Tenemos aquí La A6700 Y bueno En esta es evidente Que se está quemando Totalmente la imagen Usando los mismos parámetros Y bueno Podemos observar Que el cielo Es insalvable Totalmente Y hay bastante Más ruido En todo lo que es el fondo En lo que debería haber sombra Ya que está levantando Al máximo Lo que es El tema de sombras Y bueno Estas Tanto una como la otra Bien expuestas Esto no habría problema Pero quería enseñaros Cómo se ven Exprimiendo al máximo El sensor Para que se vea el ruido Lógicamente El rango dinámico Es muy bueno Tanto la imagen De la A7400 Como la de la A6700 Incluso estando grabando A REC709 Tienen bastante corrección Bien En esta prueba Vamos a ver Cómo se comporta En ISOs Desde un rango De ISO 100 A 25000 Y aquí podemos ver La Sony La A7400 Conforme voy subiendo Os voy marcando Los ISOs En los que está Pero sí que es verdad Que se va notando La degradación Que hay entre paso y paso Ya que los estaba subiendo A tercio de paso Aquí 1600 Y se comporta muy muy bien Todavía 3200 Perfecta la imagen Pasamos a 6400 Y ya empezamos a notar Un leve ruido En lo que es la zona De la sombra Sobre todo 12800 Y aún así Es salvable la imagen Y a 25600 Que ya no lo utilizaría La 6700 Lo mismo ISO 100 Vamos a ir subiendo Progresivamente ISO 200 ISO 400 Ya empezamos a notar Algo de detalle ISO 800 Y de momento Se comporta muy bien En el tema de ruido ISO 1600 Aquí ya se nota Un poquito de ruido En las sombras Pero es salvable Todavía A 3200 Muy logrado Aquí ya estoy forzando A 6400 Es evidente el ruido Pero es aún Salvable Vamos 12800 Aún podríamos Incluso Recuperarlo en pospo Y a 25600 Que ya no lo utilizaría Calidad de vídeo Bien En el siguiente apartado Vamos a salir a la calle Con ambas cámaras Les voy a Voy a grabar Lo que son las cámaras lentas Y aquí La primera diferencia La A7 IV Graba hasta 4K 60 fotogramas Por segundo Con un factor De recorte De 1.5 Que equivaldría Pues a una cámara APS-C Pero nos permite Grabar a 60 fotogramas Por segundo Pero La A6700 Puede llegar a grabar Hasta un 4K A 120 fotogramas Por segundo Yo de normal Al estar en sistema PAL Grabo a 50 y a 100 fotogramas Y bueno Os voy a enseñar Que tal se ve La imagen de vídeo De la A7 IV Grabado a 4K A 50 fotogramas Frente a la A6700 A esos 100 fotogramas Deciros que La A6700 Graba hasta Hasta 60 fotogramas Por segundo Sin recortar Mientras que Si queremos grabar A 100 o a 120 fotogramas Por segundo Nos hace un recorte Ya de por sí De un sensor recortado Pero bueno Mejor verlo Y así salís de dudas La primera imagen Como podéis observar Está grabada Con la Sony Con la A7 IV A 4K A 50 fotogramas Por segundo Y bueno Esto es lo que Da la sensación A cámara lenta Mientras Que con la A6700 Podemos grabar Prácticamente igual Pero a 100 fotogramas Por segundo Y bueno Aquí podéis observar Que la cámara lenta Es mucho más evidente Ya que Es el doble de lenta Que con 60 fotogramas O 50 fotogramas En este caso Y podemos observar Que aunque se grabaron En el mismo periodo De tiempo Con la A6700 Se puede llegar A alargar más Ya que Hacemos una cámara Bastante más lenta Y si lo tuyo Son las cámaras lentas Pues esto Nos puede venir De perlas Sistema de enfoque Y seguimiento Bueno Esta es otra De las características Que marcan Una diferencia Entre ambas cámaras Y para hacer esta prueba Me tuve que llevar El átomos ninja Para poder enseñaros La diferencia De enfoque De la A7 IV Y de la A6700 Por un lado La A7 IV Nos reconoce Lo que son Rostros de personas De animales Y de aves Mientras que La A6700 Al tener el chip De inteligencia artificial Nos detecta Lo que son Personas Animales Aves Insectos Aviones Trenes Coches Y bueno La principal Diferencia O la principal Similitud Más bien Es que cuando Tenemos al sujeto Un poco lejos No lo detecta Ninguna de las dos Pero a medida Que se van acercando La A6700 Puede llegar A reconocer El cuerpo La cara Y el ojo De la persona Mientras que La A7 IV Hasta que no está Lo suficientemente cerca No reconoce La cara Y el ojo Aún así Son dos sistemas De enfoque Muy buenos Muy fiables Y bueno Ahora os enseño Las pruebas Que hice Con el Atomos Ninja Empezamos Con la A7 IV Y vemos Que cuando El sujeto Está un poco Lejos No lo detecta Ahora está pasando Por detrás De los setos Y ahora mismo Aparece por el lado Derecho Y en cuanto Lo pilla Pilla la cara Y acto seguido El ojo Sale de la escena Sigue enfocando Bien toda la escena Y en cuanto Vuelve a entrar El sujeto Hasta que no se da La vuelta No detecta la cara Y hasta que no se acerca No detecta el ojo Mientras que con la A6700 Pasa absolutamente lo mismo Cuando está lejos No la detecta Pero nos está enfocando Muy bien Todo lo que es el paisaje En cuanto nos aparece Por el lado derecho Ya nos ha detectado El ojo directamente En cuanto sale de escena Enfoca todo Cuando vuelve a aparecer En escena Detecta el cuerpo Y en cuanto se gira La cara Y el ojo Es decir Es mucho más fiable Tamaño Y portabilidad Es evidente Que la A7 IV Es una cámara full frame Y por lo tanto La gran mayoría De objetivos Para full frame Son más grandes Y pesados Mientras que la A6700 Pues es más pequeña Más compacta Más ligera Y podemos optar Por ópticas Más pequeñitas Y ligeras También Y bueno Si queréis saber Las medidas Dimensiones Peso Etcétera Pues por aquí Os dejo el vídeo Donde hice la comparativa De todas las especificaciones Técnicas De estas dos cámaras Ya que en ella Lo explica Lo que pesan Lo que miden Etcétera Si la quieres Para viajes Posiblemente Sea una mejor opción La A6700 Porque no tienes que cargar Con algo pesado Y grande Y la podéis llevar En cualquier bolsito Mientras que una full frame Con la A7 IV Pues abulta y pesa más Y es probable Que te dé muchas veces Pereza Al tener que llevarla Encima A cuestas Así que bueno Aquí os pongo Unos vídeos Comparando el tamaño Puesta en escena Básicamente Las voy a poner Sin audio Sin sonido Pero os podéis Hacer una idea De lo que abulta En las manos Cada cámara Duración de la batería Y en este caso Además voy a añadir Temperatura Bien Para hacer estas pruebas Utilice Las dos cámaras Con la misma configuración De vídeo Montadas a la vez En dos trípodes Enfocando A la pantalla Del ordenador Mientras reproducía Mis vídeos de YouTube Para que el enfoque Fuera moviéndose En ambas cámaras Y a su misma vez Tenía un tercer trípode Con la ZV-E10 Grabando las dos cámaras Deciros que el comportamiento Fue muy similar Utilicé dos tarjetas Idénticas Dos Lexar De 128 GB V60 Una en cada cámara Utilicé dos baterías Originales de Sony Cargadas al 100% En cada cámara Y las puse A grabar La diferencia Tengo por aquí La chuleta Mientras que estáis Viendo el vídeo De cómo estaban grabando Lo pasó a cámara rápida Posiblemente No lo deje entero Ya que Grabaron En torno a Dos horas Cada cámara Aproximadamente Deciros que la A74 Grabó Dos minutos Más que la A6700 Eso significa Que los ficheros De la A6700 Por lo que sea Pesan un poquito Más que los De la A74 No me digáis Por qué Porque estaban Totalmente configuradas Igual Para que grabaran Igual En el mismo Bitrate Y todo Pero Grabó dos minutos Más la A74 La diferencia Fue la batería Ya que no cambié Las tarjetas La A6700 Dejó de grabar Cuando llenó La tarjeta Y le quedaba Un 17% De batería Mientras que La A74 Dejó de grabar Cuando le quedaba Un 10% De batería Es decir Gestionó bastante mejor La batería La A6700 Frente a la A74 Pero sí que es verdad Que la A74 Grabó Dos minutos Más que la A6700 Conectividad Ambas cámaras Cuentan con Sistema Wi-Fi Con sistema Bluetooth Con USB 3.0 Y bueno Tiene un montón De opciones A la hora De utilizarla Para conectividad Podemos conectarla Por USB A un ordenador Y utilizarlas De webcam Ambas dos cámaras Podemos utilizar Streams Mediante La aplicación De Creators App De Sony Podemos hacer Un stream Por mitad de la calle Conectando la cámara A nuestro smartphone Se puede hacer Con las dos Podemos transferir Fotos y vídeos A nuestra nube De Creators App En lo que es La cámara Al móvil O incluso Importar o exportar Fotografías y vídeos Al smartphone Para subirlas Directamente a la red social Que queramos Esto es muy efectivo Esto es muy efectivo Y es muy rápido Y bueno Pues si queréis Que haga un vídeo Al respecto Sobre el Creators App O todos los tipos De conectividades Dejádmelo saber En los comentarios Y estaré encantado De hacer un vídeo Al respecto La que empieza a grabar Ahora Hola chavales Y chavalas Este vídeo Que estáis viendo Lleva Tres días Distintos Y dos o tres Tomas Por secuencia Cada día Así que No vayáis al gym A haceros modelos Conclusiones Ambas cámaras Son increíbles Pero Tienes que ver Qué es lo que necesitas O cómo se adapta El primer punto Sería el precio Estamos hablando De que la A7 IV Cuesta ahora mismo En torno a los 2.400 2.500 euros Mientras que la A6700 Cuesta entre 1.600 y 1.700 euros Punto número 2 El tamaño Evidentemente La Sony A6700 Ahora porque la tengo Con la jaula Pero es bastante Más pequeña Que la A7 IV Que ahora mismo Parece mucho más monstruosa Porque la llevo Con el grip Pero aún así Es bastante más grande Y pesada Que la A6700 El peso Lo habréis visto En el vídeo anterior Y bueno Pues eso es un punto A debatir Queréis algo Más robusto Y pesado O necesitáis algo Que os premie La ligereza Si vais a viajar O cualquier cosa Os voy a comentar Mi punto de vista Ya que yo Utilizo estas dos cámaras Para distintas cosas Para eventos sociales Es evidente Que trabajo Con la A7 IV Porque me ofrece La posibilidad De meter dos tarjetas Doble slot Lo que es una copia De seguridad Y va a guardar Todo el contenido De ese evento Sabiendo que Si me falla una tarjeta Lo tengo respaldado En la segunda Cosa que con la A6700 No se puede La A6700 En cambio La utilizo Sobre todo Para fotografía De inmobiliaria De Airbnb De hoteles Ya que es una cámara Bastante ligera Compacta Y no tengo que llevar Una super mochila Cargada de equipo Me resulta muy cómodo Pero además También me sirve Para fotografía De viaje Y para blog Sobre todo Para el tema De vídeos de YouTube Para cuando no me voy A llevar Lo que es la ZV10 Que es con la que Me estoy grabando Ahora mismo Llevar todo en uno En la A6700 Y así me olvido Me llevo un par De ópticas Como la nueva 10-18 de Sigma O el 18-50 Y cubro cualquier Blog o cualquier Vacación O viaje Que me pegue Con esta cámara Y es muy práctica Y manejable Y luego es el tema De los objetivos Estamos hablando También De que los objetivos Full frame Son mucho más costosos Y mucho más caros Más pesados Perdón Frente a los De una cámara APS-C Que suelen ser Más ligeros Compactos Y mucho más económicos Y bueno Pues todo eso Lo tienes que valorar Calidad de imagen Las dos ofrecen Una calidad de imagen Excepcional Tanto a nivel de foto Como de vídeo Pero es que en vídeo Estamos hablando De que una tie 26 megapíxeles Y la otra 33 Rinden muy bien A nivel de estabilizador Las dos fallan Prácticamente por igual Los estabilizadores De Sony No es que sean La panacea A nivel de rolling shutter Creo que está Mucho mejor controlado En la A6700 Que en la A7700 En ese aspecto Pues hay que tenerlo en cuenta Pero estamos en las mismas Para grabar con cualquiera De estas dos cámaras En vídeo Yo te recomendaría Utilizar un gimbal Y si haces los movimientos Suaves con el gimbal No vas a notar rolling shutter En ninguna de las dos cámaras Y prácticamente Esa es mi conclusión Si tienes más presupuesto Y te quieres dedicar A una fotografía Más social Me iría por la A7400 Si quieres una cámara casual Bloguera De viaje La A6700 Es brutal Luego tiene el tema Del reframing Que la A7400 No lo tiene Y es una característica Muy chula Que si queréis Que hable en un próximo vídeo Hacérmelo saber También en los comentarios Ya que con la A6700 Si quieres bloguear Tiene esa característica Que parece Que nos esté grabando Alguien Mientras que tenemos La cámara Encastrada En un trípode Y bueno Pues eso son Todos los detalles Y prestaciones Que nos ofrecen Estas cámaras Para vídeo Ahora en octubre Del 2023 Y poco más chicos Si os ha gustado El vídeo de hoy Espero que me deis Un buen like Si tenéis alguna duda Aportación Aclaración Queja al respecto Me la podéis dejar abajo En los comentarios Que como siempre Os leo a todos Y bueno Saber que llevo Más de un mes Grabando todo el contenido Para preparar este vídeo Espero que lo tengáis En consideración Y en cuenta Y poco más chicos Que por aquí abajo Como siempre Os dejaré Mis redes sociales Mi icono Para que suscribáis A mi canal Si todavía no lo has hecho Y por aquí Os dejaré algunos vídeos Que estoy seguro Que te van a interesar Así que ya no me demoro más Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo